Música 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 Vale, parece que ahí se ha enfadado Porque le pego un tiro a la tía Pero le pego otro, y le pego otro Y me suda el capullo O sea, Huerto se va a pillar más No sé por qué tío, a veces se me Se pilla, se pilla el mando Se que ahí el mando Como que empieza a vibrar y hace cosas raras Y no responde Que desconecte el vuelo a conectarlo Espérate un momento Zorra, toma zorra Baila morena, baila morena He de reconocer algo A veces hace mucha falta alguien como Fitzro Por la gente como yo Baja El truco ahí, chaval, carabina Zorra mierdera Fuuuuh Zorra mierdera Juuuuh Pero en fin, no, pero ya lo tengo, no se cual era Va a bajar de polla, pa que lo goce Eh, pa que lo goce Mmm, yo gané de más, ¿no, eh? Esta cerradura, fuérzala Cinco, cinco, ¡anzúas de tu padre! Mmm, wow Pues había aquí para este bosque de la Aerocarim bastante inútil ¿Podrías abrir esto? No parece difícil Es esta, ¿no es así? Sí, la número nueve Listo ¡Ewey! Eres un león Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Bill Roy Pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado Los leones van con otros leones de Witt No comienzas Tiene por aquí, ¿ahora qué hace? ¿Qué hace? Tiene dos dos metidos dentro del ojo, wow Ya que se nos metiera por otro sitio Demasiado tarde Maldita sea A esto se refería antes Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas No La muerte es la muerte, Elizabeth La muerte es la muerte ¿Qué diablos habéis? Yo veo Gat Pero yo veo cruz Todo es cuestión de perspectiva ¿Por qué nos seguís? ¿Quién nos envía? ¿Constock? ¿Qué queréis de aquí? ¿Qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto Escuchad ¿Y ese ángulo? Vivo Booker Chen Lin Esto se está poniendo incómodo Esta ruptura Nunca estuvo aquí Es otra columbia Una columbia distinta La misma moneda Distinta perspectiva Cara Cruz Muerto Vivo Tendremos que pasar A esta otra columbia Pero ¿Cómo? Es como la bicicleta Nunca se olvida Solo hace falta valor para subir a bordo ¿Qué coño hay que hacer? Si nos metemos en este desgarro Creo que no podremos volver ¿Seguro que estás listo? Sí ¿Cómo hay? No hay sangre Ni cuerpo Esto es otro mundo Booker Otra columbia Algo me dice que un armero muerto No será lo único que habrá cambiado Fusit de repetición Vamos a ver Que hay en esta nueva Colombia Vamos a ver De momento esto es una cacena manicurente Dudo que puedas cambiar algo así Y que todo lo demás se mantenga exactamente igual Estos hombres Los mate Estaban muertos En este mundo no Un cuerpo Un arzal Bucer Fíjate Les Les sangra a todos la nariz ¿Qué es lo que les pasa? Lo recuerdan Que raro Estar muertos Mira si lo van a recordar Bien recordado Si Jalipolla El tipo al que nos acabamos de enfrentar En el otro mundo Era el que estaba colgado en la pared ¿En el otro mundo? Todo este asunto me produce jaqueta ¿Ah? Escudo sale vida a vida Lo que me recetó el doctor Esto es un paranoiante Este juego Tío Hay que ver aquí Nada de revolvers Tío Qué mierda Joder Ahí estamos Toma ya ¿Qué es lo que les pasa?